La Concejala de Igualdad de Cultura La Concejala de Igualdad de Cultura No todas las mujeres del mundo pueden votar y sabemos cómo está el mundo Hoy, en este 8 de marzo del 2019, perdón, hoy, este día 7 de marzo del 2019 lo vamos a recordar, porque debemos entender que a través del voto las mujeres podemos decidir, podemos mejorarla, podemos influir decisivamente en nuestra sociedad, podemos cambiarla, podemos convertirlo personal en político, podemos hacerla más justa. Somos más de la mitad de la población. Tenemos que ser conscientes de ello y unirnos. Y nosotras no vamos a dejar que mueran. La unión de las mujeres está en nuestras luchas, en nuestras actividades, en nuestras capacidades de todos los días, solo hacia las mujeres. Y eso, hoy más que nunca, se demuestra votando, ejerciendo el derecho de decidir mediante nuestro voto. Un voto personal, secreto y libre. El camino de nuestra libertad empezó en 1931, mientras mujeres lucharon por nosotras y lo consiguieron. Una de ellas, Ana Pibernac, nos dejó estas palabras. Recordad algún día los hechos y por qué luchamos. Muchas veces fuimos vencidas, pero no moriremos. Ahora van a participar todas leyendo unos poemas que creo que vienen bien antes de empezar este acto. Empezamos. Siempre las hemos recordado. ¿Rogaría que lo habléis un poco más alto o será que yo oigo menos? Es que tengo ya muchos años, ochenta y tanto. Siempre las hemos recordado. Hace mucho tiempo que las estamos recordando. Pero es verdad, no tanto como ahora. Antes le agradecíamos su lucha. Ahora necesitamos también su fuerza y su valor, su generosidad. Es el momento de decir, nosotras no seremos vencidas, ni tampoco como moriremos. Las mujeres no morimos. Sin que yo tenga que decir nada. Lauda ya sabe cuando tiene que estar. No, pues vale, Mila, lo diré. Si eres una mujer fuerte, tienes que saber que el aire que te nutre acarrea también parásitos, mojardones, insectos menudos que buscaban alojarse en tu sangre y nutrirse de cuanto es sólido y grande en ti. No pierdas la compasión, pero témele a cuanto conduzca a negarte la palabra, a esconder quién eres, lo que te obligue a ablandarte y te prometa un reino terrestre, a cambio de una sonrisa complaciente. Segundo. Sí, María José. Si ahora es una mujer fuerte, protégete. Dejamos la antorcha. La número dos. Dejamos la antorcha ardiendo, empapada de justicia, en manos de otras mujeres, y así avanzamos, como hicieron ellas, como haremos nosotras. Por eso hoy quiero decirles, vosotras no fuisteis vencidas. Nosotras no os dejaremos morir. Ana. Si eres una mujer fuerte, protégete de las alimañas que querrán amordazar tu corazón. Ellas usan todos los disfraces de carnavales de la tierra. Se visten como culpas, como oportunidades, como precios que hay que pagar. Te hurgan el arma, meten el berreno de sus miradas en los llantos hasta lo más profundo del magma de tu insistencia. Y no para alumbrarse con tu fuego, sino para apagar la pasión, la erudición de tus fantasías. María José. Luego tú. Luego tú. Luego. Después. Si eres una mujer fuerte, prepárate para la batalla. Aprenda a estar sola, a dormir en la absoluta oscuridad sin miedo, a que nadie te tire sogas cuando ruja la tormenta, a nadar contracorriente. Entrénate los oficios de la reflexión y del entilecto. Lee. Hazte el amor a ti misma. Construye tu castillo. Rodealo de fosos profundos, pero hazte ancha las puertas y ventanas. Es menestés que cultive enormes amistades. Que te quieran. Y rodén y sepan lo que eres. Que te hagan un círculo de hoguera y enciende en el centro de tu habitación una estufa siempre ardiente, donde se mantenga el heredor de tus sueños. Si eres una mujer fuerte, protégete con palabras y árboles. Invoca la memoria de mujeres antiguas. Haz saber que eres un campo magnético hacia el que viajarán aullando los clavos herrumbrosos y el óxido mortal de todos los naufragios. Ampara, pero ampárate primero. Guarda las distancias. Constrúyete. Cuídate. Atesora tu poder. Defiéndelo. Hazlo por ti. Te lo pido en nombre de todas nosotras. Karim. La igualdad es una conquista y vosotras habéis luchado por ella. Habéis luchado y ganado por todas. Primero le pusiste su nombre al miedo. Después redujiste su templo a un rol lejano de mentiras grabadas a fuego en la generosidad de las mujeres. No había razones para la exclusión. Nunca ha habido más que candados captores de una libertad incompleta. Pero vosotros la ofrecisteis todas. Porque además queríais convencer. Nos gusta convencer. Que no vencer. El que vence domina. El que convence se alía en una hermandad generadora de vida. Ahora que luchasteis y ganasteis, sabéis que no fue fácil. Pero sí que era posible. Lo hicisteis posible para todas. Karim es igual. Que lo lea Karim. ¿Dónde estás Karim? El que ha leído. Raquel no ha leído. ¿Quién nos puede hablar a nosotras de disciplina, servicio y generosidad? Nadie. Ahora nos gusta veros ahí para que los hombres le pongan la cara a la igualdad, a una imagen completa. Os debemos ese paso engarzado con otros. Es vuelo común, deber de conocido. Es codo con codo, traspasando el calor y el sudor de lo humano, formando una cadena diversa e igual que nos enriquece. Y esto conmueve después de tantos siglos y se agradece. La última, María José, para. No, dale al micro. Es la última. ¿Quién nos puede hablar a nosotras? ¿Quién nos puede hablar a nosotras de disciplina, servicio y generosidad? Nadie. Ahora nos gusta vernos ahí para que a los hombres le pongan cara a la igualdad, a una imagen completa. O debemos ese paso engarzando con otros, ese vuelo común de ver de conocido. Con ese codo con codo, traspasando el calor y el sudor de lo humano, formando una cadena diversa e igual que nos enriquece. Y eso conmueve después de tantos siglos y se agradece. Y ya, Mari Carmen. Soy mujer, la eterna y la misma. En mí os reconoceréis siempre, porque sin mí nada existe. Sin mí nada estaría aquí. Soy quien enciende y mantiene el fuego que os despide y os espera. Un beso de mañana y cada noche. Una sonrisa oportuna. Una palabra serena en medio de la incertidumbre. Un minuto que espera. Unas gracias. Soy la mujer que engendra, que os cuida, la que os acaricia, la que os ama. Os he acunado, os he acompañado, os he sobrevivido. Existo para daros calor y ternura. Mis brazos siempre os rodean, porque soy el azúcar y la miel de la vida. Soy también la mujer que conquista libertades, la que defiende derechos, la que mantiene la dignidad del mundo. Soy esa mujer. Antes de comenzar la sesión y bajo los auspicios de nuestra maestra en feminismo, Simone de Beauvoir, la vicepresidenta primera va a leer una frase de ella. No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes durante toda vuestra vida. Pues ya comenzamos la sesión. Yo como presidenta de este Congreso de los Diputados, nunca mejor dicho, el 1 de octubre de 1931, donde había 470 diputados y tres diputadas mujeres, hoy 1 de octubre de 1931, después de dos meses de trabajo de la Comisión para la Elaboración de la Constitución Republicana y de las sesiones de este Parlamento unicameral para su discusión, es un honor para mí que haya llegado el día del debate sobre la consecución del derecho al sufragio universal. Y yo como primera presidenta de las Cortes Constituyentes en el Gobierno Provisional de la Segunda República, saludo a sus señorías en este día memorable. Hoy es un día importante porque estamos a punto de aprobar una nueva Constitución democrática y republicana. Esto no es una novedad. Hemos tenido siete constituciones en España, pero ninguna como esta que trate de equilibrar por fin una sociedad justa. Y esta es la Constitución de la República. Pero si hay una novedad, y una novedad para el mundo, nunca, en España, nunca se ha permitido votar a las mujeres. Lamento las ideas que todavía persisten entre los hombres y en esta Cámara, que han eliminado a las mujeres de toda implicación y responsabilidad pública, relegándolas a sus quehaceres domésticos, solo para facilitar la vida pública de los hombres. Eso nunca puede ser justo. Nos hemos cansado de repetir, tanto en público como en privado y en esta Cámara, que las mujeres no tienen capacidad ni madurez para votar y ser representantes de todo. Me avergüenza, pero es que es más, avergüenza cualquier inteligencia. Somos seres humanos todos y todas. Compartimos sociedad y convivencia con igualdad de derechos que cada cual, según su libertad, puede ejercer. Decimos que no son capaces para lo público y, en este caso, los hombres tampoco lo son para lo privado. Cuestión de egoísmo y comodidad. Una incapacidad lleva a otra y no creo que ninguna parte se sienta en justicia. ¿Qué sería lo fundamental? Pues me congratulo de que haya llegado la hora de subsanar esta injusticia. Estamos en el siglo XX y algo deberemos de haber aprendido. Procedo a dar comienzo a la sesión parlamentaria, en la cual se dirimirá este derecho de la que espero equidad, justicia y democracia. Tiene, por tanto, la palabra la diputada Victoria Kent. Gracias, señoría. Señorías, propongo que se aplace la concesión del voto a las mujeres. Pienso que la mujer española carece, en este momento, de la suficiente preparación social y política como para votar responsablemente. Pienso que, por influencia de la Iglesia, su voto sería conservador, lo que perjudicaría a los partidos de izquierda y a la República. Tiene la palabra la diputada Clara Campomor. Y yo, señorías, sostengo que, precisamente porque la República me importa, tanto, entiendo que sería un granísimo error político apartar a la mujer del derecho al voto. Bien, puesto que ya se han expuesto las propuestas iniciales desde las dos diputadas, desde ahora, aténganse a su tiempo y a sus argumentos. Procedan. Tiene primero la palabra la diputada Victoria Kent. Gracias, señoría. Sé que lo que voy a decir se contrapone con mi esencia de mujer. Pero lo digo como mujer que, en el momento crítico de decirlo, renuncia a un ideal. No crean que es fácil para mí reconocer la situación de las mujeres en general. Sé lo que me ha costado adquirir la preparación que tengo hoy. Sé que las mujeres necesitan cultura. Y por eso, precisamente, creo que aún no la tienen y puede ser perjudicial. Señorías, y yo pido el derecho al sufragio universal, porque considero que la historia se ha cumplido, que es el momento de hacerlo y ser consecuente con el futuro de las mujeres. Señorías, algo tengo que añadir a lo dicho y creo en lo que digo. Lo pido porque no es que con ello mermen lo más mínimo la capacidad de la mujer. No, señores diputados, no es una cuestión de capacidad. Es cuestión de oportunidad para la República. Cuando la mujer española se dé cuenta de que solo en la República están garantizados los derechos de ciudadanía de sus hijos, de que solo la República ha traído a su hogar el pan que la monarquía no les había dejado, entonces, señores diputados, la mujer será la más ferviente, la más ardiente defensora de la República. Pero en estos momentos, cuando acaba de recibir el señor presidente firmas de mujeres españolas que, con buena fe, creen en los instantes actuales que los ideales de España deben ir por otro camino, cuando yo deseaba fervorosamente unos millares de firmas de mujeres españolas de adhesión a la República, he de confesar humildemente que no la he visto. Por eso mantengo que por hoy, señores diputados, es peligroso conceder el voto a la mujer. Señores diputados, lejos yo de censurar ni de atacar las manifestaciones de mi colega diputada Ken, comprendo, por el contrario, la tortura de su espíritu al haberse visto hoy en trance de negar la capacidad inicial de la mujer. Creo que por su pensamiento ha debido de pasar, en alguna forma, la amarga frase de Anatole Frenz cuando nos habla de aquellos socialistas que, forzados por la necesidad, iban al Parlamento a legislar contra los suyos. Respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho esta tarde contra el voto a la mujer, he de decir, con toda la consideración necesaria, que no están apoyadas en la realidad. Tomemos al azar algunas de ellas. ¿Quiénes se han levantado protestando ante la guerra de Marruecos, de Cuba, de Anual, más que las mujeres? ¿No es verdad que a esas manifestaciones iban más mujeres que hombres? Las mujeres. ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con el ojo de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no está cantando su capacidad? Además, al hablar de las mujeres obreras y universitarias, ¿se va a ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a la otra? ¿No sufren estas las consecuencias de la legislación? ¿No pagan los impuestos para sostener al Estado en la misma forma que las otras y que los varones? ¿No refluye sobre ellas toda la consecuencia de la legislación que se elabora aquí para los dos sexos, pero solamente dirigida y matizada por uno? ¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de República para demostrar su capacidad? ¿Y por qué no los hombres? Porque el hombre, el advenimiento de la República, ha de tener sus derechos y ha de ponerse en un lazaret a los de la mujer. Pero además, señores diputados, los que votasteis por la República y a quienes os votaron los republicanos, meditad un momento y decid si habéis votado solos, si os votaron solo los hombres. ¿Han estado ausente del voto las mujeres? Pues entonces, si afirmáis que la mujer no influye para nada en la vida política del hombre, estáis, fijaos bien, afirmando su personalidad, afirmando la resistencia a atacarlos. ¿Y es en nombre de esa personalidad que con vuestas repulsas reconocéis y declaráis, por lo que cerráis las puertas a la mujer en materia electoral? ¿Es que tenéis derecho a hacer eso? No, yo respondo que no. Tenéis el derecho que os ha dado la ley, la ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el derecho natural fundamental que se basa en el respeto a todo ser humano y a lo que hacéis es detentar un poder. Dejad que la mujer se manifieste y veréis como ese poder no podéis seguir detentándolo. No, señoría, no estoy aquí para callarme ahora. No se trata aquí esta cuestión desde el punto de vista del principio, que harto claro está, y en vuestra conciencia repercute, que es un problema de ética, de pura ética reconocer a la mujer, ser humano, todos sus derechos, porque ya desde Fiche en 1796 se ha aceptado en principio también el postulado de que sólo aquel que no considera a la mujer un ser humano es capaz de afirmar que todos los derechos del hombre y del ciudadano no deben ser los mismos para la mujer que para el hombre. Y en el Parlamento francés, en 1848, Víctor Considra se levantó para decir que una constitución que no concede el voto al mentivo, al doméstico y al analfabeto que en España existe no puede negárselo a la mujer. No desde el punto de vista del principio, es desde el temor que aquí se ha expuesto, fuera del ámbito del principio. Cosa dolorosa para un abogado. ¿Cómo se puede venir a discutir el derecho de la mujer a que sea reconocido en la Constitución el del sufragio? ¿Y desde el punto de vista práctico, utilitario, de que acusáis a la mujer, es de ignorancia? Pues yo lo puedo. Por enojosas que sean las estadísticas, dejar de referirme a un estudio del señor Juliaga acerca de la situación del analfabetismo en España, en 50 años. Hace el estudio cíclico desde 1868 hasta el año 1910. Nada más, porque las estadísticas van muy lentamente. Y en España no hay otra. ¿Y sabéis lo que dice esta? Pues dice que, tomando los números globales en el ciclo de 1860-1910, 50 años, se observa que mientras el número total de analfabetos varones, lejos de disminuir, ha aumentado en 73.082, el de la mujer analfabeta ha disminuido en 48.098. Y refiriéndose a la proporcionalidad del analfabetismo en la población global, la disminución en los varones es solo del 12,7%, en tanto que la hembra es del 20,2%. Esto quiere decir simplemente que la disminución del analfabetismo es más rápida en las mujeres que en los hombres y que, de continuar ese proceso de disminución en los dos sexos, no solo llegarán a alcanzar las mujeres el grado de cultura elemental de los hombres, sino que lo sobrepasarán. Eso en 1910. Y desde 1910, recuerden que se abrió la universidad para las mujeres. Ha seguido la curva ascendente a causa de ella. Y la mujer, hoy en día, es menos analfabeta que el varón. No es, pues, desde el punto de vista de la ignorancia, desde el que se puede negar a la mujer la entrada en la obtención de este derecho. Otra cosa, no olvidéis al varón que ha de votar. No olvidéis que no sois hijo de varón tan solo, sino que se reúne en vosotros el producto de los dos sexos. En ausencia mía y leyendo el diario de sesiones, pude ver en él que un doctor declaraba con espíritu heredado de Aristóteles la incapacidad de la mujer. Todo un Aristóteles misógino. A eso, un solo argumento. Aunque no queráis, y si por si acaso admitís la incapacidad femenina, votáis con la mitad de vuestro ser incapaz. Yo y toda la mujer a quien me represento, queremos votar por nuestra mitad masculina. Porque no hay delegación de sexo. Porque todos somos hijos de hombre y mujer. Y recibimos por igual las dos partes de nuestro ser. Al argumento que han desarrollado los biólogos. Somos producto de dos seres. No hay capacidad posible de vosotros a mí, ni de mí a vosotros. Desconocer esto es negar la realidad y evidente. Negadlo si queréis. Sois libres de ello. Pero solo en virtud de un derecho que habéis detentado, porque os disteis a vosotros mismos las leyes. ¿Por qué no? Pero no porque tengáis un derecho natural para poner al margen a la mujer. Yo, señores diputados, me siento ciudadana antes que mujer. Y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho. A la mujer que espera y confía en vosotros. A la mujer que, como ocurrió con otras fuerzas nuevas en la Revolución Francesa, será indiscutiblemente una nueva fuerza que se incorpora al derecho. Y no hay sino que empujarla y potenciarla para que siga su camino. No dejéis a la mujer que, si es regresiva, piense que en su esperanza estuvo en la dictadura. No dejéis a la mujer que piense, si es avanzada, que su esperanza de igualdad está en el comunismo. No cometáis, señores diputados, ese error político de gravísimas consecuencias. Salváis a la República, ayudáis a la República, atrayéndoos y sumándoos esa fuerza que espera, ansiosa, el momento de su redención. Cada uno habla en virtud de una experiencia. Y yo os hablo en nombre de la mía propia. Yo soy diputado en la provincia de Madrid. La he recorrido no solo en cumplimiento de mi deber, sino por cariño. Y muchas veces siempre he visto que a los actos públicos acudía una concurrencia femenina muy superior a la masculina. Y he visto en los ojos de esas mujeres la esperanza de redención. He visto el deseo de ayudar a la República. He visto la pasión y la emoción que ponen en sus ideales. La mujer española espera hoy de la República la rendición suya y la rendición de su hijo. Termino, señoría. Termino, señoría. Y digo que no cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar. Que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen de la República a la mujer. Que representa una fuerza nueva, una fuerza joven. Que ha sido simpatía y apoyo para los hombres que estaban en las cárceles. Que han sufrido en muchos casos como vosotros mismos. Y que está anhelante aplicándose a sí misma la frase de Humboldt de que la única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad. Y de hacerla accesible a todos es caminar dentro de ella. Tiene la palabra la diputada Ken. Señores diputados. Admiro la contundencia y la convicción íntima que mucho comparto con la diputada Campoamor. Pero también creo que es necesario que las mujeres que sentimos el fervor democrático, liberal y republicano. Pidamos que se aplace el voto para las mujeres como una cuestión de oportunidad. Y pido en este momento a la Cámara atención respetuosa para el problema que aquí se debate. Porque estimo que no es problema nimio ni problema que debemos pasar a la ligera. Se discute en este momento el voto femenino. Y es significativo que una mujer como yo, que no hago más que rendir un culto fervoroso al trabajo, se levante en la tarde de hoy a decir a la Cámara sencillamente que creo que el voto femenino debe aplazarse. Que creo que no es el momento de otorgar el voto a la mujer española. Quiero significar a la Cámara que el hecho de que dos mujeres que se encuentran aquí reunidas opinen de manera diferente no significa absolutamente nada. Porque dentro de los mismos partidos y de las mismas ideologías hay opiniones diferentes. Tal ocurre en el partido radical donde la señorita Campoamor figura y el señor Guerra del Río también. Por tanto, no creo que esto sea motivo para esgrimirlo en un tono un poco satírico. Y creo que a este problema hay que considerarle en su entraña y no en su superficie. En este momento vamos a dar o negar el voto a más de la mitad de los individuos españoles. Y es preciso que las personas que sienten el fervor republicano, el fervor democrático y liberal republicano nos levantemos aquí para decir es necesario aplazar el voto femenino. Y es necesario, señores diputados, aplazar el voto femenino porque yo necesitaría ver, para variar de criterio, a las mujeres, a las madres en la calle pidiendo escuelas para sus hijos. Yo necesitaría haber visto en la calle a las madres prohibiendo que sus hijos fueran a Marruecos. A las mujeres españolas unidas todas pidiendo lo que es indispensable para la salud y la cultura de sus hijos. Por eso, señores diputados, por creer que con ello sirvo a la República, como creo que la he servido en la modestia de mis alcances, como me he comprometido a servirla mientras viva, por este estado de conciencia es por lo que me levanto esta tarde a pedir a la Cámara que despierte la conciencia republicana, que avive la fe liberal y democrática, y que aplace el voto para la mujer. Lo pido porque no es que con ello mermen lo más mínimo la capacidad de la mujer. No, señores diputados, no es cuestión de capacidad, es cuestión de oportunidad para la República. Por esto pido el aplazamiento del voto femenino o su condicionalidad. Pero si condicionamos el voto de la mujer quizás pudiéramos cometer alguna injusticia. Si aplazamos el voto femenino no se comete injusticia alguna, a mi juicio. Entiendo que la mujer, para encariñarse con un ideal, necesita algún tiempo de convivencia con la República. Que vean las mujeres que la República ha traído a España lo que no trajo la monarquía. Esas 20.000 escuelas de que nos hablaba esta mañana el ministro de Instrucción Pública. Esos laboratorios, esas universidades populares, esos centros de cultura donde la mujer pueda depositar a sus hijos para ver los verdaderos ciudadanos. Cuando transcurran unos años y vea a la mujer los frutos de la República y recoja a la mujer en la educación y en la vida de sus hijos los frutos de la República, el fruto de esta República en la que se está elaborando con este ardor y con este desprendimiento, cuando la mujer española se dé cuenta de que solo en la República están garantizados los derechos de ciudadanía de sus hijos, de que solo la República ha traído a su hogar el pan que la monarquía no les había dejado, entonces, señores diputados, la mujer será la más ferviente, la más ardiente defensora de la República. Pero en estos momentos, cuando acaba de recibir el señor presidente firmas de mujeres españolas que con su buena fe creen en los instantes actuales que los ideales de España deben ir por otro camino, cuando yo deseaba fervorosamente unos millares de firmas de mujeres españolas de adhesión a la República, cuando yo deseaba miles de firmas y miles de mujeres en la calle gritando ¡Viva la República y viva el Gobierno de la República! Cuando yo pedía que aquella caravana de mujeres españolas que iban a rendir un tributo a Primo de Rivera tuviera una compensación de estas mismas mujeres españolas a favor de la República, he de confesar humildemente que no la he visto, que yo no puedo juzgar a las mujeres españolas por estas muchachas universitarias que estuvieron en la cárcel, honra de la juventud escolar femenina, porque no fueron más que cuatro muchachas estudiantes. No puedo juzgar tampoco a la mujer española por estas obreras que dejan su trabajo diariamente para sostener, con su marido, su hogar. Si las mujeres españolas fueran todas obreras, si las mujeres españolas hubiesen atravesado ya un periodo universitario y estuvieran liberadas en su conciencia, yo me levantaría hoy frente a toda la Cámara para pedir el voto femenino. Pero en estas horas yo me levanto justamente para decir lo contrario y decirlo con toda la valentía de mi espíritu, afrontando el juicio que de mí puedan formar las mujeres que no tengan ese fervor y esos sentimientos republicanos que creo tener. Es por esto por lo que claramente me levanto a decir a la Cámara o la condicionalidad del voto o su aplazamiento. Creo que su aplazamiento sería más beneficioso porque lo juzgo más justo, como asimismo que después de unos años de estar con la República, de convivir con la República, de luchar por la República y de apreciar los beneficios de la República, tendríais en la mujer el defensor más entusiasta de la República. Por hoy, señores diputados, es peligroso conceder el voto a la mujer. Yo no puedo sentarme sin que quede claro mi pensamiento y mi sentimiento y sin salvar absolutamente para lo sucesivo mi conciencia. He ahí lo que quería exponer a la Cámara. Señores diputados, he pronunciado mis últimas palabras en este debate. Perdonadme si os molesté. Considero que es mi convicción la que habla, que ante un ideal lo defendería hasta la muerte, que pondría, como dije ayer, la cabeza y el corazón en el platillo de la balanza. De igual modo que Breno colocó su espada para que se inclinara en favor del voto de la mujer. Y que además sigo pensando, y no por vanidad, sino por íntima convicción, que nadie como yo sirve mejor en estos momentos a la República Española. No hay que olvidar que hay tres diputadas y, por lo tanto, ¿quiere la diputada Margarita Nelke decir algo sobre este tema antes de proceder a la votación? Gracias, señoría. Como componente de las tres mujeres elegidas, aunque no fuimos electoras, quiero decir mi opinión. Señores diputados, sostengo que la mujer española carece en este momento de la suficiente preparación social y política como para aportar. Responsablemente, debido a que están muy influenciadas por la Iglesia y su voto podría ir a parar a los partidos conservadores. Pienso que sus votos no serán para los partidos de izquierda y sí por los derechos de la Iglesia y la Constitución. Es por lo que tengo la intención, si saliera aprobada, de presentar en unos meses después una disposición transitoria para pedir que las mujeres no voten en unas elecciones generales hasta haberlo hecho dos veces en elecciones municipales. Muchas gracias. Gracias, diputada Enelquén. Vamos a hacer un poquito de receso para que las secretarias vayan cogiendo las listas y las actas de los diputados que tenemos hoy aquí en la Cámara y mientras este receso vamos a contemplar otra cosa. Gracias. Pues que yo quisiera saber el porqué tú no votaste conmigo o con todas a favor del sufragio femenino. Mira, yo puedo entender los partidos. Que yo también estaba en uno, pero es que esa doble militancia nos colocaba en un lugar muy peligroso. Porque a quién sigue, al partido o al feminismo. Y si dicen lo contrario, ¿cómo pasó? Pues que sale perdiendo el feminismo. Y eso no podemos consentirlo. Tenemos que tenerlo muy claro. Además, somos mujeres y hemos conseguido muy poco. Pero seguimos la lucha. Mira, claro, compañera. Yo mujer igual que tú. Y luché por los derechos de la mujer igual que tú. Coger un micro. Luché por los derechos de la mujer igual que tú. Yo no sé si pasa la potencia igual que tú. No, no, no. ¿Qué va bien? Sí, no, es que la... Bueno. ¿Uno u otro? Yo luché por la mujer. Me costó mucho la preparación que conseguí. Yo no es que me obviera al derecho al voto. Solo quería que se aplazara. Porque en ese momento, no es que la mujer no tuviera capacidad para opinar. Pero sí le faltaba preparación política y cultura. Entonces, la mujer en ese momento estaba muy influenciada por la iglesia, por los confesores, por los maridos. Y sería muy perjudicial para la república. Entonces, a mí me es muy complicado reconocer el momento en el que estaban las mujeres en ese momento. Pero a mí me hubiera gustado verla salir a la calle y pedir derechos sociales. Escuelas para sus hijos. Cultura. Sanidad. Y cuando ella viera ese fruto de la república, ella sería la más ferviente defensora de la república. Y entonces sí haría un uso responsable de su voto. Porque sería con su criterio propio. Tú me quieres convencer a mí. Pero mira, tú es que entonces eres la más republicana que es feminista. Y te contradice, Victoria, la mujer tiene capacidad. Pues sí, la tiene. ¿La tiene? ¿Tú crees que emocionalmente a las mujeres somos franzables y nos pueden llevar por donde no quieren? Mira, te voy a decir que la mujer no puede ser privada de su derecho. Y te digo más, la salvación de la mujer como tal está precisamente en la república. Ellas, las mujeres, esperan la república. Mira, Victoria, te digo porque no me deja hablar, ¿eh? Es que no puedo. Mira, es que era una fuerza nueva que sumaría, no que restaría. Mira, también teníamos que enseñarla a ser libre. Si es que teníamos que aprovechar ese momento. Ahora, ¿por qué todo el movimiento feminista del mundo estaba en libre? Mira, cada uno tenemos nuestro pedido evidentemente. Yo, repito, no me opuse nunca al derecho al voto de la mujer. Solo decía que había que aplazarse. Mira cómo en 1933 ganaron la derecha y el centro de derecha, y luego le echaron la culpa a las mujeres. Pero mira qué ilusa, ¿eh? Y no quiero ofenderla. Mira. Tú sabes que las mujeres, todas las mujeres, no estaban preparadas hasta que no pasen mucho tiempo. Pero hay que ir poniendo ahí por nuestra historia. Mira, y aunque sí fui yo. Que yo nunca me voy a arrepentir de haber involucrado en la lucha por el derecho al voto de la mujer. Que sí, que me involucro, pero está hecho. Bueno, en definitiva, tú quedaste como quien lo consiguió, y yo como la que se opuso. Pero yo sabía lo que decía. Vale, y le vino de pedida. Pero bueno, que no vamos a seguir discutiendo más. Lo que sí que tenemos que tener claro es que nosotras fuimos una mujer comprometida. Y yo creo que esto merece un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está la historia de España que tanto gris se tiene. Se llenó de luz con ese hecho. ¿Qué hubiera pasado si no se consigue entonces? ¿Cuándo no tendrían que haber hecho las mujeres que no seguirían? ¿En el año 2000? ¿En otro siglo? Porque sabéis lo que pasó. No, de ninguna manera. Procedemos a la emisión del voto. Acérquese, su señoría. Secretarias, dais fe de todo este momento. Bueno, todos los diputados han votado. Una vez hecho el escrutinio, la presidencia expone que una vez realizado el escrutinio de la votación de los 470 escaños que componen esta Cámara se arroja el resultado siguiente. A favor del voto femenino, 161 votos. En contra del voto femenino, 121 votos. Abstenciones, 188 votos. El 40%, eso es para la memoria de la Cámara. Queda, por tanto, añadido a nuestra Constitución el reconocimiento del derecho al voto para las mujeres en su artículo 36 que dirá los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Bueno, esto me pilló un poco de sorpresa, pero nada, deciros que muchísimas gracias por esta mañana en la que creo que las mujeres en Mercedes nos hemos emocionado, hemos compartido tanto, nos hemos sentido, no sé, muy plenas y simplemente quedarnos con el mensaje de sororidad, ¿no? De que las mujeres nos tenemos que querer mucho, nos tenemos que ayudar, darnos la mano porque hemos conseguido mucho y lo seguiremos consiguiendo juntas. Así que, nada, muchas gracias y a querernos mucho, a respetarnos y a darnos ese valor que tenemos. Espera, espera, Juan, espera, espera un momento, espera un segundo. Y, además, yo quiero dar las gracias en mi nombre a todas vosotras que habéis sido un encanto y hemos ensayado y, de verdad, lo que dice Ana, tenemos sororidad y estamos juntas y seguimos juntas. Y ya cierra el acto, esta concejala de Lera de Igualdad. Bueno, con esto, efectivamente, terminamos ya este acto. Yo os pido a todas las personas que estáis aquí que os suméis ahora con nosotras a la manifestación que tendrá lugar en un momento. Vamos a salir justo desde aquí mismo y también os pido que os suméis mañana a la huelga que hay convocada de mujeres por nuestros derechos, por nuestras libertades, por una sociedad mucho más justa, porque frente al patriarcado, feminismo imparable. Gracias.